Hay reacciones sobre esta muerte de una persona a manos de un policía. El presidente municipal lo lamentó, pero dijo que la Secretaría de Seguridad Pública brindara todo su apoyo jurídico a este elemento. Por su parte, el tema está siendo abordado por Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien personalmente presentó ante el Ministerio Público al policía. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio dio a conocer que el elemento estará separado de su cargo en lo que transcurre el proceso, pero tiene el respaldo del municipio. Así lo dijo el alcalde. Lo primero que quisiera es que siempre será lamentable la pérdida de cualquier vida humana. Y me gustaría que en este proceso el elemento acudió en respuesta a un llamado de intervención de un ciudadano. Y que ante una lamentable circunstancia que estaba en posibilidad de poner en riesgo la vida de las personas a las que se le estaba brindando el servicio, el elemento actuó. La parte importante es que nosotros no seremos los jueces, sino que en apego al respeto a la legalidad, a estos principios, el propio Secretario de Seguridad presentó al elemento ante las autoridades correspondientes para que determinen y deslinden responsabilidades. ¿Se le dará el respaldo jurídico al elemento precisamente para enfrentar ese procedimiento? Es correcto. Es correcto. En la misma Secretaría de Seguridad existe el área para apoyar aquellos elementos, pero lo que pueden tener la tranquilidad es de que lo estamos haciendo y lo estaremos haciendo siempre en apego al Estado de Derecho. En este sentido, el propio Secretario dio las instrucciones para que el elemento fuera presentado ante el Ministerio Público y estaremos esperando la resolución de las autoridades. Gracias por ver el video.